Esta vez fue el 18 de septiembre del sexto Boneiro es su primer banco comercial Maduro y Gurriel's Bank Boneiro en V 50 años después Yendo Valle de V El campeón de un asunto no financiero Palanca de Boneiro en su desarrollo Innovando según el transcurso de tiempo Con placer celebrando Su video de hoy El Ciprión De 50 años no da un juega El Ciprión Boneiro completa de fiesta El líder de finanzas Buen banco amigo de confianza El Banco de Boneiro El Ciprión para que sube el terreno, pero bastante, como ya dijo, fuir dirinco, y a la estación de las horas, para ser que, obviamente, también te dejo a usted a la gran para el campeonato juvenil, y ahora organizar Van Lito. Seguidamente, nos tienen que emocionar de Nortiz Salíñez, Nortiz Salíñez, también en el uniforme, si es el atraco original, también te paso, te conoces, que nada, y también me avisa con cada organización, en cuarta división, en división de 1-9, en división de 1-1, en división de 1-3, en división de 1-5. Nortiz Salíñez, ¿qué está pasando? Y, seguidamente, nos va a ir la organización de Esfeyio Ventas, Esfeyio Ventas, también está pasando, nos delante, que dan la Guardia Vinta, así de que, haciendo entrada, en el terreno. Esfeyio Ventas, a ver, ahora vamos a acompañar, en ti, en la bandera, y también, en el dirigente, en la bandera, y también, en el dirigente, en la bandera. 20 minutos, 5 minutos, estamos haciendo la representación de A2 6. A2 6, está mediante una parte dusfa de la ciudad. Está mediante una paridad en el campeonato de dos Antonio Vintas bronzo. En este mes, les equipero, tenemos en el concerts de dope, en el subiterreno. Campionas 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 ¡Gracias! 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 You're a good soldier, choosing your battle. Pick yourself up and dust yourself up and back in the saddle. You're on the front line, everyone's watching. You know it's serious, we're getting closer, this isn't over. The pressure's off, you feel it. But you got it all, believe it. When you fall, get up, oh, oh. And if you fall, get up, hey, hey. Sámi-na-mi-na sángaleguá. Cause this is Africa. Sámi-na-mi-na, hey, hey. Waka-waka, hey, hey. Sámi-na-mi-na sángaleguá. This time for Africa. Listen to yoga. Listen to yoga. This is our motto. Your time to shine. Don't wait in line. Vamos por todo. People are raising their expectations. Don't wanna feed them. This is your moment. No hesitation. Today's your day. I feel it. You paved the way. Believe it. If you fall, get up, oh, oh. When you fall, get up, ay, hey. Sámi-na-mi-na sángaleguá. This time for Africa. Sámi-na-mi-na. Waka-waka, hey, hey. Sámi-na-mi-na sángaleguá. Anahwa-ah! Sámi-na-mi-na. Waka-waka, hey, hey. Sámi-na-mi-na-sángaleguá. This time for Africa. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!